Amigos, ya que corresponda, bienvenidos a Finanzas Personales para Mortales. Las criptomonedas son monedas virtuales que se crean y almacenan electrónicamente. Existe un gran número de ellas con sus propias características y aplicaciones. Las más famosas son el Bitcoin, el Bitcoin Cash, el Ether, Litecoin, el Ripple y el Dash. Y, por supuesto, que hay grandes diferencias y formas para obtenerlas. Y te voy a poner un ejemplo. En plataformas de cambio especializadas las puedes comprar y una vez que las adquieres puedes pagar o comprar algún bien o algún servicio. Debes de tomar en cuenta que al ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional, la principal diferencia que tiene este tipo de monedas con las convencionales es que no están reguladas por ningún tipo de gobierno. Por eso, debes de tener mucho cuidado. Las criptomonedas han dado de qué hablar desde hace ya mucho tiempo, convirtiéndose en un fenómeno a nivel mundial. Y debido a esto, en un futuro, no podemos descartar la posibilidad de que las instituciones financieras las tomen en cuenta para diferentes tipos de transacciones. No olvides que este método tiene sus riesgos y por lo que también te recomiendo que debes informarte muy bien antes de que tú decidas invertir en criptomonedas. Yo soy Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Nos vemos en la próxima.